Deja que te pregunte hoy y dime cómo estás, no nos quedemos por encima de lo visible, vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar. Iremos con cuidado, no vayamos a entrar de golpe en la oscuridad, no tengas miedo, todas las personas tienen su luz y su sombra. Tienen su luz y su sombra, vamos a hacernos reflejo para que sea justo el encuentro, desnudar todo el lamento y los sueños, el dolor y sus venenos. Ay, cuéntame, todo lo que duele adentro, lo que se mueve, ¿por qué no encuentra dónde quedarse quieto? Lo que se quiebra, ¿por qué no sabe cómo sanarse adentro? Lo que se esconde, porque si es visible te rompe, te rompe. Anda suéltaleo, mejor romperlo, a que se pudra por dentro, no tengas miedo a sentirte malo ni feo, Tienes legitimidad para sentir lo que está sucio por dentro, lo que está sucio por dentro. La mejor sinceridad es dejar de contar solo lo bueno y empezar a sangrar lo oscuro, lo negro, lo viejo, lo nuevo, lo incierto, lo compartido entre todos los humanos en el tiempo. Lo compartido entre todos los humanos en el tiempo. Deja que te pregunte hoy y dime cómo estás, no nos quedemos por encima de lo visible, vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar.